12 y 18 minutos de la mañana y ahora nos convertimos más solidarios, si cabe, para darle la bienvenida a Lourdes Boca Negra, que es la delegada de Madre Coraje en Porto Real. Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenida, gente de Cade. A usted por estar aquí. A su lado está Consuelo Catalán, que fue delegada hace algún tiempo y ahora es voluntaria. Bueno, y secretaria, y de promoción, y de todo lo que venga, de educación. Gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y tenemos con nosotras una voluntaria que se llama Josefa Mosteiro. Que yo soy Pepi, ¿eh? Estaba esperando. Dice, yo no soy Josefa. No, yo soy Pepi de todo el mundo. Yo soy la Pepa de Porto Real. Ahí. Pues también bienvenida por estar con nosotros. Mujeres luchadoras, ¿eh? Dentro y fuera de sus casas. Claro. Y siempre empleando su tiempo en ayudar a los demás, ¿no? Que hay tantos que necesitan nuestras manos, ¿no? Y nuestra ayuda. Bueno, pues están aquí, señoras y señores, con motivo de una gala que se va a celebrar precisamente este próximo sábado en el Teatro Principal de Porto Real. Y, bueno, nosotros queremos que nos cuente por qué se ha organizado esta gala, por ejemplo. Pues mira, esto se va a celebrar el sábado 20 de octubre en el Teatro Principal de Porto Real. Y es un evento a beneficio de Madre Coraje. Con las actuaciones de Alicris Tango y el Grupo Arrabal, que son grupos de tango. Y Julio Bocanegra, que es un cantante solista. Que tiene algo que ver contigo, ¿no? Sí, un primo hermano. Que dice que canta muy bien, ¿no? Canciones de siempre. Y además que cantó siempre desde pequeño. Él ha estado en las Tardes de las Alianas muy famosas de Porto Real. Cantaba en el coro desde pequeño. Ya con 15 años formó un grupo. Y a raíz de él iba de un grupo en otro. Y, como dice él, trabajó en la BBC. O sea, cantando en boda, bautizos y comuniones. Cantó todo por lo que es el sur de España. Luego, cuando vino de la Mili, hizo su grupo de brisas. O sea, que siempre ha trabajado profesionalmente hasta que ya lo dejó. Y ahora, pues, está siempre disponible para cuando se le llame para cualquier evento. Pues falta aquí hoy. Sí. Que podría haber demostrado un poquito de lo que nos va a ofrecer este sábado. Está muy liado. Está muy liado. Bueno, pues, lo esperamos otro día, que esté un poquito menos liado. ¿Y qué vale la entrada? Espérate, aparte de Julio Bocanegra, tenemos también, como te he dicho, a los dos grupos. La entrada vale 6 euros. 6 euros. El sábado, en el Teatro Principal, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Van a actuar Ali Cristango, Grupo Arrabal y Julio Bocanegra. ¿Y qué más cosas vamos a tener en la gala? Sorpresas. Muchas sorpresas. Porque ellos dicen, yo vengo cantando solista, como dice Julio Bocanegra, pero hay sorpresas. O sea, lo mismo viene con más gente, ya mete algunas actuaciones más. Hay que ir para verlo y comprobarlo. ¿Y dónde se puede comprar las entradas? Pues mira, en el cartel. Son las que no sean de Puerto Real, por ejemplo. Sí, sí. En el cartel que tenés ahí, hay dos números de teléfono. Para lo que son las ventas anticipadas. Eso, pues para las ventas anticipadas, presten atención. 9-5-6-47-42-87. 9-5-6-4-7-4-2-8-7. O 6-3-0-0-2-4-2-4-6. 6-130-0-2-4-2-4-6. Esa es para la venta anticipada de las entradas para este sábado. Repetimos. Este sábado a las 9 en el Teatro Principal. La gala de Madre Coraje en Puerto Real. Y bueno, vamos a tener las actuaciones, bueno, pues de grandes, de grandes figuras. Vamos a disfrutar de las canciones que nos hacen soñar, que nunca pasan de moda. Nunca, nunca. De ese tango argentino con Alex y Cristina, más conocido por Alicristango. Y el grupo Arrabal, nada más y nada menos, ¿no? Ellos llevan muchos años bailando todo tipo de danza, sino que ya luego han formado lo que es el tango. Y crearon hace, en el 2010, el grupo de Arrabal. Han hecho actuaciones por todas partes, espectáculos. Sí, fuera de España y todo. Y en el 2011 hicieron el noveno certamen de tango en Finlandia. Estaban representando a España y quedaron también muy bien. Y aparte ellos dan sus clases de tango, a quien quiera dar clases. Hace poquito tuvimos aquí a Antonio, el presidente de Madre Coraje, y nos estuvo hablando de, bueno, de un niño chico que acaba de nacer, pero con tantísima ilusión y con tanta falta para tantas personas, ¿no? Que no tienen que comer de ese huerto solidario. A ellos gustaría saber cómo va ese huerto solidario. Pues va estupendamente. En principio se ha hecho convenio con distintos comedores de la provincia de Cádiz para que todos los productos que vayan saliendo de ese huerto, pues vayan destinados a esos comedores. Y otra cosa que se tiene en mente, pues para las personas que están en paro, que hoy en día, pues por desgracia, tenemos muchas personas alrededor que se encuentran en estas circunstancias, que puedan ir allí a trabajar. Y un tanto por ciento se quedaría para ellos de todo lo que trabajan y otro tanto por ciento pues iría para los comedores. Entonces yo digo que Antonio es que tiene unas iniciativas y unas ideas porque también nos echan muchas veces, bueno, no en cara, pero si no nos insisten en por qué ayudamos a gente de fuera y no a gente de aquí. Si es verdad que la gente de fuera a lo mejor no tienen una puerta donde llamar y aquí sí tenemos más, afortunadamente tenemos más puertas donde acudir o más familia o más asistencia, ¿no? Y entonces él dice, mira, como está la cosa tan mala, nos han seguido unos terrenos para la nueva nave que tenemos, vamos a adquirir allí en Jerez, ¿qué hacemos con ese terreno? ¿Lo dejamos ahí bardío o lo aprovechamos? ¿Y por qué no hacemos esto? Y entonces surgió la idea de estos huertos solidarios que es magnífico. ¿Ustedes habéis visto los huertos? Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Estuvimos en un terreno grande, como unos cuatro mil y pico de metro creo que son, al ladito de donde tenemos la nueva nave que es en Guadalcacín, donde está la azucarera de Guadalcacín en Jerez, donde tenemos lo que era antiguamente la azucarera de Guadalcacín, donde tenemos la nave que tenemos nueva. Y contigo eso hay un terreno de unos cuatro mil y pico de metro. Y esa nave, lo que habéis hecho es poner un montón de huertos. No, la nave es la nuestra para el reciclaje, para el trabajo nuestro. Y aparte, esta misma zona tiene un trozo y entonces eso lo van a parcelar y se lo van dando a cada persona que lo va a explotar. Solicitando. Claro. ¿Y lo puedes solicitar con cualquier persona o tiene que tener unos requisitos especiales? Bueno, en principio eso, que sean personas paradas, que no tengan ningún medio. ¿Pero no tienen que pagar nada? No, no, en principio no. No, no, no. Y allí puede ir, sembrar, recolectar y de lo que se saque, de lo que se siembre, se llevan ¿qué tanto por ciento? El 30% era para el trabajador y el 70% eran los frutos que van a ir luego a parar a los comedores de Jerez y de toda la provincia. Ahora mismo hay chavales que están en una casa de acogida en La Salle allí en Jerez y son los que están encargados de llevar el huerto para adelante. Aparte de una bolsita llena de lo que has recolectado. Hombre, que le haces una ilusión, tú vendeces tus tomatitos y tus cositas. Además, sin encepticidas, sabiendo lo que has sembrado. Ecológico. El tomate, sabiendo a tomate, el pimiento, oliendo a pimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que se han recolectado allí? ¿Patata, tomate, pimiento? Sí, calabacines, también pudimos ver la berenjena. Y después eso, pensar tú, lo he cultivado yo, ha crecido en mis manos, me lo voy a comer yo. Y ver eso que es ecológico totalmente, que no tiene ningún insecticida ni ningún producto añadido, ni pesticida ni nada. Que hoy está tan de moda eso de lo ecológico. Sí, pues fíjate, tantas y tantas personas como hoy paradas, amargadas, tristes, ¿no? En su casa, sin saber por dónde ir, para qué levantarse, a dónde ir hoy, si levantarme o no levantarme, si ir o no ir, si salir o no salir de casa. Pues mira, una ilusión, ¿no? Por la que levantarse cada mañana, coger el caminito, irse a su huerto a sembrar, a recoger, ¿verdad? Y de camino, si le apetece también, pues, de voluntario en la nave, también puede echar una mano y dice, mira, hará trabajo y hará otro tipo de trabajo también voluntario ya, eso sería, que también hace falta mano. Mucha falta, mucha mano de obra. Para todo lo que reciclamos, todo lo que recogemos, que se va a mandar como ayuda humanitaria. Y allí puede echar una manita también. Y hay muchas personas que incluso, hasta las personas que están jubiladas, pueden echar una mano. Y vamos, te sientes muy realizado porque estás realizando un trabajo que te va a venir muy bien, ¿no? Y estás ocupando tu tiempo. Fíjate tú qué objetivos más importantes. Ayudando a los demás, ocupando tu tiempo, ¿eh? Ese momento, ese rato, esas horas, quitándote de la cabeza los problemas, ¿verdad? Más de una cosa que se te atraviesa. Es verdad, es verdad que sí. Colaborando con el medio ambiente, contigo mismo, con los demás, es que, vamos, lo tiene todo. Qué bueno. Pues ya saben todos los desempleados y todas las personas que no saben qué hacer con su tiempo, ¿no? Y, desgraciadamente, pues, hay muchas cosas. En Madre Coraje, en Jerez, en Puerto Real, en Cádiz también lo hay. También le pueden asesorar. Exactamente. Es estupendo. Sí, sí, en todas partes. Recordamos el teléfono, este de las entradas, que también sirve para cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. El 956-47-4287 o el 630-024-246. Para cualquier información, son teléfonos de Puerto Real, pero vamos, ya le damos, si necesita el de Jerez, el de Cádiz, pues, se lo damos ya también estos teléfonos. Estupendo, porque hay en todos sitios. Cerca de donde usted se encuentre, hay una Madre Coraje, nunca mejor dicho. Bueno, y en Puerto Real, ¿cuánto tiempo lleva Madre Coraje? Pues, mira, más o menos desde el 97, más o menos. Bueno, un poquito antes, pero luego lo que es a nivel ya más conocido, ¿no? Fue ya en el 98. Y estamos allí, pues, reciclando todo tipo de materiales reciclables, desde las ropas, juguetes, medicamentos, el aceite, que es muy importante. Estamos ayudando al medio ambiente y a la vez estamos reciclando cosas que se pueden sacar también. Por eso es tan importante que no tiremos el aceite por los fregaderos, ni por el cuarto de baño, sino que los reciclemos, porque de ahí se sacan jabones importantísimos que van a tantos países del mundo. Se manda como ayuda humanitaria. Además que de un litro de aceite que se tire al váter o al fregadero, contamina mil litros de agua. Entonces, imagínate esa depuradora para separar tanta cantidad de ese aceite. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer con un simple gesto? De decir, yo lo echo en una botellita y o lo voy a llevar al contenedor que tenga más cercano, o lo voy a llevar a cualquier delegación de Madre Coraje, y ese aceite va a servir tanto para hacer ese jabón, que es muy necesario para estos países, porque ellos no tienen medicamentos como tenemos nosotros, y es un gran desinfectante el jabón este para lavarse, que no tienen como nosotros que tenemos afortunadamente el champú, el gel, el jabón a mano. Ellos lo utilizan para todo, para lavar la ropa y para las heridas, para todo. Es que sirve para todo. Es milagroso porque, de hecho, hay muchas personas que llegan a la delegación y sobre todo un abuelito que decía, oye, ¿no tenéis el jaboncito ese de Madre Coraje? Y dice, pues mira, vamos a ver si hay por ahí alguno, porque normalmente se manda todo el que se produce en Jerez, y dice, no es que tengo una heridita en los pies, no se me cura. Y dice, voy al médico, pomada, pastilla, y dice, no se me quita con nada. Solamente dice, el jabón milagroso de Madre Coraje es lo único que me quita la... ¿Y con qué se hace? ¿Qué se le agrega a ese aceite usado? Pues mira, se coge un litro de aceite, medio litro de agua y un cuarto de sosa caústica. Y eso lo van ellos ahí moldeando, moldeando dentro de una máquina y luego pues sale esa crema que una vez seco se convierte en este jabón, que se corta a trozos y en que se mata. La sosa, ¿no? La sosa caústica de toda la vida. Esa es la con la que limpiaban las antiguas... La piel, el suelo, ¿no? Ante la polvo y el líquido. Se tiraban al suelo a refrescar. No la sosa, esa sosa que se echaba la ropa, esa no. No. La cáustica. La cáustica, la del suelo. Pues estupendo. Bueno, y estamos hablando del jabón, lo importante que es, ¿no? Y se mata dos pájaros de un tiro a ayudar a esas personas que no tienen ni jabón y también a la contaminación, al medio ambiente, ¿no? Luego los medicamentos que nosotros a lo mejor algunas personas tiran a la basura, ¿no? Qué importante es esos medicamentos para también enviarlos. ¿Cuántas y cuántas señoras están ahí con la lupa, con las gafas, mirando la fecha de caducidad, ¿verdad? Sí, sí. Para ir seleccionándolo, para ir apartándolo, ¿verdad? Es que muchas veces... ¿Y cuántas vidas salva? Claro. Es que muchas veces le decimos a la gente, mira, aunque os parezca que tenéis dos pastillitas en una cajita, porque muchas veces vamos al médico, nos manda un tratamiento, y al cabo de cinco días hemos terminado. ¿Y qué nos queda en la cajita? Pues tres pastillas. ¿Qué hacemos? Si se queda en una caja, en un cajón, caduca. Sin embargo, si lo mandamos aquí directamente a Jerez, hay unas personas que son mayoría... O acá a día, a Puerto Rico. Sí, sí, sí. Pero es que nosotros, cuando recogemos nuestras cosas, van a Jerez, en Cádiz, en Cádiz, en Cádiz, en Cádiz. En Cádiz, en Cádiz, en Cádiz, en Cádiz. 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 Entonces, cuando llegan allí, que hay, por ejemplo, dos hipocrucciones, por decir, dos del corazón, dos de lo cuanto. Entonces, ellos van cogiendo las pastillitas sueltas y van haciendo las cajitas completas. Entonces, cuando se mandan esas pastillas, están completas en las cajitas. Entonces, llegan a Perú, que allí no tienen seguridad social, y es muy importante esa medicina para ellos. Verdad que sí. ¿Cuántas personas mueren de un simple resfriado? O de una simple infección, ¿no? Si uno tiene ese medicamento. Sí, verdad. Verdad que sí. Y pequeños gestos, como siempre digo en este programa, que salvan vidas. Y no cuestan tanto trabajo como pensamos. Y no cuesta nada de trabajo. Es más fácil incluso que tirarlo a la basura. A la basura. Verdad que sí. La mayoría de las veces, mira, nos tenemos que acercar a Madre Coraja y llevar ropa, por ejemplo. Pues ya voy a aprovechar y voy a mirar a las medicinas. Ver cómo están. Mira, esta que no la gasto. Esta que está caducada, porque también recogemos las caducadas para que no contamine lo que decíamos el medio ambiente también, para que no se tire. Y voy a aprovechar y tengo dos o tres radiografías que no me van a servir. ¿Y por qué no me llevo ya de camino esos zapatos que tengo usados y que este año no me los voy a poner? Y ya aprovecha el viaje. ¿Qué es aprovechar el viaje? ¿Para qué sirve? Vamos a recordar, ¿para qué sirve la radiografía? Pues mira, hay una empresa que nos la compra para reciclarla, porque también contamina si la tiramos, pero sacan de ahí. Un poquito como de plata. De plata. Un grácido de plata, claro, de mucha cantidad de radiografía. Y luego, pues, hay poquito de gracia de plata, nos la pagan como plata. Entonces se gana un dinero y aparte se recicla para no contaminar. Es lo que va al peso, ¿no? Sí. Lo que pesa en la radiografía. Sí. Qué bueno. Bueno, y ahora, la ropa, ¿no? Pues la ropa... ¿Cuántos y cuántos roperos hay con ropa colgada que no nos ponemos desde el año catapum? Sí. Y qué falta está haciendo a otras personas en otros países, o incluso con las que estén buenecitas, ponerlas en los mercadillos y sacar dinero para comprar alimento, O medicina, ¿no? Sí, sí. Mira, las ropas, las etiquetas son las que se mandan directamente a Perú. Y luego, las que están en buenas condiciones, las tenemos ya en nuestros mercadillos. Hay muchas personas necesitadas también del pueblo que vienen a comprar esas ropitas a un precio muy baratito. Y ya las que están mal, mal, se mandan a una empresa que las reciclan de manera que se puede vender para otras empresas, por ejemplo, para las fábricas, para limpiar los motores. Ah, claro. O sea, que tú me dices, por ejemplo, no. Que no se tiran. Nada, nada. Se aprovecha todo. Se aprovecha todo. Todo sirve. Es que te dicen algunas personas, es que yo, las que están muy malas, no las voy a dar. Digo, no, no, es que darlas. Las buenas todas porque es que todo se aprovecha, tanto para reciclar, como para vender, como para mandar. Y ahora también tenemos la suerte de que tenemos contenedores en las calles, tanto de aceite como de ropa. Entonces, están ubicados 27, no son los que hay en Puerto Real. Entonces, los tienen más cerca de tu casa. Si no puedes ir a Madre Coraje, pues los echan en el contenedor, la ropita. Incluso en las farmacias, para la medicina. Para la medicina, tenemos los contenedores allí para que lo lleven. La radiografía la puede llevar también a la farmacia, a ese contenedor. Claro, recogimos nueve semanas o cada quince días la medicina de la farmacia. Las estoy mirando porque qué labor más importante, ¿verdad? La que realizan. Ustedes representan a todas las mujeres de Madre Coraje, ¿no? Que hay mucho voluntario. Porque son muchas horas, ¿eh? Porque esa ropa no se da tal como nosotros la entregamos. Hay que seleccionarla, chaqueta con chaqueta, camisa con camisa, de caballero, de señora, ¿verdad? Y son muchas horas las que ustedes y las demás pasan en esa... Claro, la echamos, vamos echando dos, tres horitas, una, otra semana, este lunes, tú te tengo que al mar, desde el miércoles, pues mira. Pero hay que dar las gracias a nuestros voluntarios y voluntarias. Porque sin ellos no se podría hacer la labor que se hace. Claro que sí. O sea, es importante Madre Coraje a los voluntarios. Y también alimentos, ¿no? Alimentos no perecederos, ¿no? Como el arroz, las legumbres, ¿no? Precisamente ahora tenemos en los colegios de allí, de Puerto Real, porque cada delegación trabaja de una forma distinta, aunque todo va después para, tanto para la central, y a ellos lo organizan para mandarlo como ayuda humanitaria. Pero, por ejemplo, nosotros ahora, antes de Navidades, pues hacemos una campaña, una gran campaña de alimentos, que este año va destinado para la comunidad sagrada familia. Que tuvimos la suerte de que el año pasado nos acompañaron, estuvieron por aquí de visita, estos niños que están acogidos en esta comunidad. Y estuvieron haciendo teatro, cantando, por las distintas delegaciones de Lima. Y venían con su director, con Miguel Rodríguez. Y este año, pues, como digo, la campaña de alimentos la vamos a hacer nosotros y va destinada a esta comunidad de niños que muchos de los centros educativos donde hacemos la campaña, mayoritariamente, pues conocieron a estos niños porque estuvieron cantando por su colegio, le estuvieron hablando un poquito cómo era su vida, qué distinta de la vida de los niños nuestros, que tienen padres, que tienen un colegio donde ir, que tienen un plato de comida todos los días, tienen un calor de familia. Y ellos, pues, por desgracia, por haber nacido en otro sitio, en otro lugar, pues tiene esa comunidad que, bueno, afortunadamente ellos se llaman dichosos con esto, ¿no? Que si quiere también podemos traerme unas cartitas de ellos agradeciendo después de la visita que hicieron, agradeciéndonos, pues, y recordándonos y siempre nos recuerdan que nos acordemos de ellos, que no nos olvidemos. Porque ya también afortunadamente se le hizo un proyecto de un hospital y esa medicina ya también se le manda. Dentro de ese hospital tienen una farmacia también, que no es solo para esa comunidad de niños. Estamos hablando de lo que nosotros damos para que se pueda reutilizar, ¿no? Pero de los proyectos de Madre Coraje, ¿no? En tantos y tantos sitios, de escuelas, de hospitales, ¿no? De pozos para sacar agua, de biblioteca, de eso no hemos hablado todavía, ¿eh? Es que es muy inmensa la labor de Madre Coraje. Y fíjate de dónde nació, de dónde surgió, de ese jerezano llamado Antonio. Antonito. Que fue por cuestiones de trabajo, porque él es ingeniero, de Matagorda, sí. De Matagorda, y entonces los niños se le abrazaban a sus piernas y veía cómo vivían en los montones de basura los niños de la basura. Niños tirañas. Y entonces él no se imaginaba que la realidad de esa otra parte del mundo era como él estaba viendo, ¿no? Entonces vino cambiado por completo. Él le impactó mucho eso. Dice, cuando él iba desde el hotel hasta el puerto a trabajar, pues veía a lo lejos los basureros y veía unas manchitas negras corriendo por allí. Y le dijo al tazista, oye, eso es lo que es. Y le dijo al tazista, ¿tú quieres que vayamos a ver qué es? Y cuando vio que serán niños pequeños recoteando por la basura. Buscando. Comida y... Buscando y viviendo. Y con las basuritas. Porque no tienen familia. Sí, sí, porque las madres lo tienen y los niños ya se quedan en la calle. O eso no lo pueden cuidar las madres, los padres. Otro es que se mueren también los padres de enfermedades y los niños se quedan abandonados porque no tienen más familia. Es que hay tantísimos casos de que esos niños están en la calle al final y los niños malviven y al final mueren. Si no es también por estas instituciones como Sagrada Familia o como centros educativos, como centros de la Salle, que afortunadamente pueden y existen para recoger a estos niños. Él contaba una de las anécdotas de su visita de aquellos primeros tiempos, que cuando una de las veces que se acercó a estos basureros vio a unas monjas, a un par de monjas que estaban con un bebé en brazos. Entonces el bebé dice que tenía, el piececito lo tenía vendado. Y le extrañó que un bebé con un pie vendado, que es lo que le había pasado a ese bebé, ¿no? Entonces ellas le contaban que lo encontraron en el basurero y que le estaban mordiendo las ratas el piececito. Entonces los recogieron y ya, bueno, el bebé ya pudo seguir adelante. Si no hubiese muerto allí de infección y de... Por eso a las personas que nos estén escuchando y que piensen que su problema es más grande que el de nadie, me alegro de que comenten ustedes estas historias. Que hay otros, es que siempre como esa persona que iba tirando, ¿no? Se le iba cayendo mijita de pan, ¿no? Siempre había detrás alguien que iba recogiendo. Pues eso que no pensamos nunca que lo nuestro es lo peor, que hay otros peores, ¿no? Y no es solamente una frase ni una palabra, es una realidad. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y ser muy positivo y afrontar todo lo que venga, pero con las mayores ilusiones y el mayor optimismo del mundo. Y pensar que hay otros que lo están pasando mucho peor que nosotros. Y que podemos hacer algo, que todo el mundo puede hacer algo. Todos podemos. Los que están desempleados, pues mira, este huerto, mientras que se encuentra o no se encuentra trabajo, pues mira, este huerto es solidario. Se lleva un dinerito y encima una bolsita llena de los mejores productos de la tierra. Y cosechado por sus propias manos, ¿verdad? Y echa esa mano tan importante a otros que no tienen absolutamente nada. Pues sí. Pues que se nos queda en el tintero porque ya se nos ha ido el tiempo. Hombre, habríamos... Recordar lo del evento, ¿no? La gala. Hombre, habría muchísimas cosas que hablar. Esperamos. Como no hay tiempo. Segundo capítulo, otro día. Nos dejamos para una segunda parte. Nada, pues recordar eso que tenemos este evento este sábado, que es a las 9 de la noche en el Teatro Principal de Puerto Real, que solamente nos va a costar 6 euritos, que tenemos fila cero por si alguien no puede ir, pero le apetece colaborar con Madre Coraje, que sepa que todo el dinero va a ir destinado a tantas necesidades como hay, que ya también tenemos eso, pues estamos intentando ayudar un poco a nuestro entorno. Y que enviamos contenedores de ayuda humanitaria, pues mensualmente hasta dos contenedores. Y eso tiene un coste, que después hay un mantenimiento de contenedores, de furgonetas, de locales, y que todo tiene un coste. Claro que hay que sacar dinero para todo esto, porque todo esto se recopila, pero cómo lo enviamos en grandes contenedores, que eso vale un dinerito también. Llevarlo, que haga el viaje hasta Perú, hasta Lima. Bueno, pues recordamos, Teatro Principal, Puerto Real, la gala de Madre Coraje, este próximo sábado 20 de octubre a las 9 de la noche, tan solo cuesta 6 euros. ¿Cómo lo puede comprar si no vive en Puerto Real? Bueno, pues llamando a esos teléfonos, 9, 5, 6, 47, 42, 87, o 6, 30, 0, 24, 246. Pepi, ¿qué decía? No, que después, señor 20, que ya habrá alguna entrada. O está aquí el mismo día, el mismo sábado. De 8 a 9, que está abierto. Desde las 8 abierto, ¿eh? Comienza la gala. Además, no hay que perderse, a Julio Boca Negra, que canta divinamente las canciones de siempre, y a Liz Cristango y Grupo Arrabal. Pues que se llene el teatro principal, y que podamos ayudar a más personas, que lo están pasando muchísimo peor que nosotros. Muchas gracias. Y ya sabéis ustedes dónde nos tienen. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad de... Un abrazo muy fuerte para todo Puerto Real. Gracias. Hasta toda la provincia. Hasta siempre. Gracias.